Claro que sí, vamos a complacer este bonito tema Un tema que nos llega hasta el corazón Y se titula a su nombre de la bella mujer Malimpatiz, suéltale compadre Saludos como siempre a todos los que nos están viendo Vienes en las redes sociales Que le aparecen videos en vivo Saludos muy especiales Muchos felicidades a los de los paisanos Diganeños, paisanos Anjovales, presentes Muchas gracias, muchas gracias Saludos muy especiales Aquí, los invito Los invito a que bailen aquí en el puente Para poder verlos Eso Por sentilidad Soy un invito Y, los invito a que bailen aquí en el puente Y, los invito a que bailen aquí en el puente ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!